Buenos días y bienvenidos. En esta ocasión vamos a hablar de algunas anécdotas que me han pasado en el quehacer del sanador, del brujo, del curandero. Cosas interesantes. Empecé con un escéptico. No creía. Las mismas personas me fueron haciendo creer. Me fueron llevando y diciéndome que yo tenía el don. Y poco a poco analizando, utilizando el método científico. Soy ingeniero químico. Estudiando arbolaria, minerales, cartas españolas, el tarot, el tarot de egipcio. Y con el quehacer diario de mi consulta fui aprendiendo. De mis mismos pacientes. No hay una escuela para ser brujo, para hacer algo con lo que se nace. Yo vengo de la época en la que no había internet, en que devorabas libros y los mantenías aquí. Eso me ha ayudado mucho. Porque mucho de lo que está en internet es basura. Es bullshit. Entonces me ayuda a discernir lo que es bueno y es malo. Y como un colador solo dejo pasar lo que es bueno. Bueno, les hablaré de una ocasión que me traen a una señora de un campo agrícola. La trae su esposo, que ya lo conocía anteriormente. Le había ayudado yo a desbloquear un negocio que tenía. En donde salió adelante el señor. Me trae a su señora y me dice, ¿Puedo hacer pasar a la señora? Claro que sí. Le digo. Y vuelve a entrar y me dice, no quiero entrar. Y la queremos levantar entre tres o cuatro señores y no podemos como si fuera de ploma. Entonces me levanté de mi escritorio, abrí la puerta y fui hacia ella. La señora al verme se pone pálida. Y me dice, no puedo entrar ahí porque allá adentro hay ángeles. Está Miguel Arcángel. Así me dice. Yo le contesto simplemente, la tomo a las manos y le digo, el nombre de mi señor Jesucristo, levántate y ven conmigo. La señora entra, aunque no lo crean, flotando. ¿Cómo podríamos decir? Levantada un poquito del suelo, como si fuera una pluma de mi mano, entra al consultorio y se sienta. Yo no lo podía creer. Lo vi yo y lo vio su esposo y las personas que estaban ahí acompañadas. Ya que analicé a la señora, había una posesión satánica en ella. Que ella la permitió, por un cubo o subcubo. Sanó a la señora. La señora sanó, no podía levantar un negocio que ella vendía chorizos, embutidos y cosas así, que fabricaban en su casa en el campo y lo distribuían en la ciudad. Salió adelante y la familia está bien en estos momentos. Bueno, esa fue una anécdota. En otra ocasión, una señora amiga mía de muchos años me lleva a una vecina y esta vecina llega a una señora chaparrita, morenita, y platicando con ella le digo sí, sí te puedo ayudar. Me la llevaron para ver si le podía ayudar porque le ocurrían cosas extrañas a su cuerpo, a su relación de pareja y en su hogar. Muchos ruidos en el techo, bastantes ruidos en el techo de su hogar. Y, sí, pero yo le dije tienes que traerme esto. En esta ocasión le pedí agua de siete iglesias que la colectaran. Me la trajeron, la curé, la sané. Una vez que se fue, tenía una posesión satánica, puesta por una bruja o un brujo, no sabría decirle exactamente. Esta señora sana, no sabía leer y escribir, por cierto, la señora. Después de que ya cierro las consultas y se va a ella, salgo al patio de mi casa y alcanzo a oír cómo grita y cómo aúlla una bruja. ¿Cómo sé que era una bruja? Porque alcancé a ver una silueta de mujer con alas que se retiraba. No la vi exactamente claro, sino una sombra, una silueta que se retira llorando y gritando y exclamando. Era el espíritu que había yo expulsado de esa joven, de esa muchacha. Se curó y se sanó y posteriormente tuvo hijos, no podía tener hijos. En otra ocasión, un amigo mío, que si lo escucha va a saber quién es, recomendado por su hija, muy querida para mí, una hija, no puedo decir su nombre por privacidad, yo jamás digo nombres de mis pacientes. Es como un médico, un sacerdote. Estoy impedido de hablar sobre nombres, pero sí las experiencias en sí. Llega el papá de esta muchacha que es mi ahijada, muy bonita, por cierto. El licenciado toca la puerta, abro y no estaba lloviendo, había nubes y empezaron a caer relámpagos y rayos en seco, sin lluvia. Horrible el sonido, horrible alrededor, alrededor de la casa y alrededor de todo. El señor pasa, se sienta y en ese momento se quema todo el cableado de la casa. Todo absolutamente. Pastillas, brackets, todo. Me pregunta que si lo puedo curar y le digo pues aquí está la respuesta. Entraste, sí, la energía negativa que traes quemó todo. tengo que entrarle a curarte y lo curé, lo sané, había perdido miles de pesos, miles de joyas en oro que no sabía ni cómo, despilfarradas. Tenía casos detenidos y dinero detenido. Les tomaban fotografías a él y a la familia y salían entidades, caras, espectros en la fotografía. Tuvieron que dejar la casa donde vivían. El caso que fue uno de los casos más duros que tuve. La casa se vendió de ellos, quedaron sanados, no viven en la riqueza, pero viven sanamente y ya no los han molestado estas entidades demoníacas. Otra experiencia. Estaba en Tijuana, donde tengo mi consultorio también, y tocan a la puerta, me levanto, abro, y era un joven muy delgado, extremadamente delgado y demacrado, y me dice Buenas tardes, usted es el señor que cura. El señor Alex, sí, ¿puedo pasar? Sí, se sienta y me dice estaba yo sentado en la plaza que está aquí a cuatro o cinco calles de donde está usted ubicado y estaba yo llorando, me dice, porque quise cruzar Estados Unidos, cayó nieve, frío, calor, mucha gente muere en esos lugares, cruzando por el lado de Tecate, la gente que conoce, sabrá de lo que le hablo, y yo me metí en una zanja, en un hoyo, y suplicándole a Dios que me rescataran porque me iba a morir, llegaron los de migración y me sacaron y sobreviví, me dieron alimento, agua, y me echaron fuera. Y hace unos momentos me vine caminando hasta la plaza que está aquí y estaba llorando, yo rezando y pidiéndole a Dios y se acerca a un señor moreno, alto, muy bien parecido, cabello rizado y me dice, ¿quieres sanar? ¿Quieren que te ayude? Sí, mira, te voy a llevar a donde hay una persona que ayude. Dice que lo fue acompañando y le dejó hasta la puerta de la casa y le dijo, ahí es, y se retiró el señor. La sorpresa para mí es que en aquel entonces yo acababa de venir de San Diego, California y acababa de poner mi consultorio, nadie me conocía ahí, que había puesto el consultorio. Yo siempre he dicho que es un ángel, yo sé quién es ese ángel que lo llevó. Después encontré a este muchacho, lo sané, lo curé, trabajando en Tijuana, puso una pequeña compañía que daba servicios a las maquiladoras, a las fábricas y no lo conocía. Me paró, me dijo, Don Alex, ¿cómo está? Un muchacho formido, fuerte, con sus hombros fuertes, ya no era aquel muchacho demacrado que está a punto de morir llorando y me dio las gracias, dueño de una empresa, a partir de la sanación que le di, simplemente fue protección y canalización de energías. Bueno, esas fueron algunas de las anécdotas. Muchas cosas dentro de mi profesión son señales, correos, avisos, que me llegan de personas que me dicen, mire Señor, esto pasa, esta traición está en su puerta, esto está así, que han salvado mi vida y mi integridad, movido por los ángeles. Cosas maravillosas, cosas hermosas que he visto, que me han hecho llenarme de fe, fe en Dios, porque cuando Dios manda, hasta el diablo lo obedece, no hay más fuerza más poderosa que Dios. Entonces, mucha gente me pregunta, entonces, usted qué hace si Dios es tan fuerte, yo estoy para ayudar a los que tienen su fe débil, a los que están siendo atacados, a los que no tienen los conocimientos o la fuerza para defenderse, yo ayudo a esas personas, ¿por qué? No lo sé, sinceramente, pero lo acepto y lo acepté con humildad, a veces termino llorando de las cosas que veo, sí me afecta, sufrimientos muy fuertes, creo que por eso tengo el cabello así, total y absolutamente blanco, en fin, les dejo mi bendición, Miguel Arcángel me los cuide y Diosito me los cuide. En cualquier lugar en donde estén.